El vicerector de la Universidad Nacional, Iván Jaramillo, fue citado en la Asamblea del Departamento del Cesar. Allí expuso algunas situaciones que les toca padecer a los estudiantes para llegar a las aulas de clases situadas en la vía Valle de Parla Paz, debido a la falta de rutas para llegar al claustro educativo. Entonces tenemos una política de bienestar muy importante, obviamente no será suficiente, y uno de los temas que realmente está impartiendo a la comunidad normalmente, insisto, es el tema de transporte. Es decir, estaban cuatro mil pesos un trayecto, hoy en día con los acuerdos que logramos con llegar a la metropolitana, el chino tiene que poner mil pesos, pero mil pesos es un trayecto, o sea, de la terminal a la universidad son mil pesos y de la universidad termina los dos mil, y luego para movilizarse en la ciudad tendrán que tomar otro mando. Entonces, en general, unas rutas escolares, unas rutas universitarias que alivien este efecto que está teniendo sobre el chino. Asimismo, en su intervención aseguró que algunos universitarios se transportan en bicicleta, exponiéndose al peligro en las carreteras. El presidente de la Asamblea, Miguel Ángel Gutiérrez, aseveró que desde el área metropolitana de Valledupar, el presidente de la Asamblea, Miguel Ángel Gutiérrez, aseveró que desde el área metropolitana de Valledupar, se gestionó un acuerdo entre la Universidad Nacional y las empresas transportadoras para subsidiar a los estudiantes, y así paguen menos por el transporte público. Se conoció además que la mayoría de los estudiantes admitidos en este primer semestre del 2020, son jóvenes de estrato 1 y un gran número de víctimas del conflicto.